Y para conocer más acerca de este evento que se está desarrollando en nuestra Biblioteca Central, estamos con su directora Karen Hanna, Karen Hara Maricich. ¿Cómo está, directora? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Contenta, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Ha habido harto tránsito de gente, así lo hemos visto. Un evento más, una oportunidad más de esta apertura de la Biblioteca Central, otra vez también ahí ligada a la cultura del manga, del anime, de la historieta, aquí en nuestra universidad. Sí, efectivamente. Contentísimos por la cantidad de gente que hemos convocado y, por supuesto, con la apertura que en alguna ocasión conversamos juntos de la importancia que tienen las bibliotecas en promover la lectura y, por supuesto, los distintos tipos de escritura y lectura que puedan existir. Bueno, coméntenos un poquito hasta ahora, lo vimos también en la nota, cómo ha sido este evento, cómo ha sido también este trabajo colaborativo para que se lleve a cabo. Ha sido un trabajo colaborativo con la Vicerrectoría de Vinculación. La idea, efectivamente, es poder atraer a la mayor cantidad de gente a estas actividades, sobre todo por los beneficios que traen para todos y todas. Y en esta ocasión, en el marco del mes del libro, es nuestra segunda actividad. Dura tres días, estamos desde ayer y finaliza mañana sábado a las 18 horas. ¿Y algún evento, algo en particular que podamos señalar? ¿Se va a realizar alguna actividad? Todos los días hay talleres, pero mañana específicamente uno que a mí me llama la atención es a las 15 horas. Es con inscripción. Tienen que hacerlo a través de bibliotecasweb.cl, a través de Instagram, en historias. Ahí aparece el enlace. Y fundamentalmente la actividad se llama Dibuja o Muere. Durante tres horas, los dibujantes que participan en este proyecto, que están mostrando sus trabajos, van a dibujar para quienes se inscribieron una historia en Dinámica Comic, donde van a poder ver en directo cómo se desarrolla esta historieta y cómo ellos van juntando las distintas ideas que tienen para finalizar en una historia basada en una misma temática. Aquí entretenía actividad. Bueno, y como esta también van a haber otras actividades. ¿Cómo ha sido también esta preparación para este año? Estamos a un mes de haber iniciado las clases. Entonces, ¿cómo ha sido también ya y qué se viene para el futuro? Muy rápido. Ha sido un año muy intenso desde que regresamos. Principalmente, como le mencionaba, este mes con varias actividades en las diferentes facultades, con características abiertas a la comunidad. La que tenemos ahora, la del 27 de abril, que será el baile de invierno basado en la saga de Harry Potter. Va a ser desde las 11 de la mañana a las 18 horas. Y, por supuesto, van a haber caracterizaciones, dibujos, competencias, varias actividades y, principalmente, invitamos a todos y todas que participen. Estas son instancias, recordémosle a la gente también en la casa, en la cual la Biblioteca Central se abre al público en general. Es decir, si usted anda por la Universidad de Concepción, viene a pasear a su perrito, su perrita, su mascota, está con su familia, ¿va a poder ingresar y va a poder disfrutar de esto de forma abierta a la comunidad en general? Efectivamente. Es un ingreso preferencial en esta ocasión. Bueno, todos saben que la Biblioteca Central le da acceso controlado, pero ahora puede acceder cualquier persona durante las jornadas que les señalaba y mañana a partir de las 11 de la mañana hasta las 18 horas con previa inscripción en los talleres, pero la feria en sí la puede visitar cualquier persona sin necesidad de inscripción. Y hasta el momento, ¿cuáles han sido los comentarios que han recibido por parte de la gente, de los stands también, de quienes participan en esto? Bueno, quienes están en los stands están contentísimos. La verdad es que el público ha sido variado. Muchos pequeños con sus padres han venido a vernos porque hay talleres también ligados a esas edades, pero están sorprendidos. La verdad es que una cosa también característica de la Biblioteca Central es el imponente edificio que tenemos y eso también los ha hecho sentir muy acogidos, pero sobre todo la cantidad de público que hemos tenido, ellos no la esperaban. Sí, harta gente ha transitado. Igual que cuando estuvo hace un tiempo atrás, ahí el elemento ligado al anime, al manga también, hoy en día podemos ver esto ya un poquito más ampliado hacia la historieta en general. Acá en Chile también tenemos algunos exponentes y ahí cómo ha sido la labor para poder encontrar a los artistas, a las artistas, traerlos hacia acá desde diferentes puntos. Aquí está lo fundamental de trabajar en equipo. La verdad es que trabajamos con historieta, el salón de la historieta, literalmente ellos tienen además una amplia gama de quienes adhieren a esta iniciativa y adicionalmente el trabajo mancomunado con la vicerrectoría de vinculación es súper importante para efectos de realizar estas actividades de manera exitosa. Y también nosotros, por supuesto, promovemos y también incentivamos y les otorgamos todas las facilidades que podemos. Y aquí la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción también cumple una labor hacia la comunidad porque acerca e incita a la lectura de este tipo de, en este caso ahora obviamente fomentando la historieta, pero no solo esto, sino que también obviamente de ir generando ahí un pequeño bichito o algo para que los niños y las niñas puedan ir conociendo más los adultos quienes todavía no han sido parte de este mundo, pero el fomento de la lectura, algo que también es necesario en nuestro país. Bueno, la promoción de la lectura es una gran deuda como sociedad que tenemos y efectivamente las bibliotecas universitarias, independiente de que nuestro rol fundamental sea el apoyo a la academia, por supuesto no quedamos ajenas a la responsabilidad social que tenemos en relación a la promoción del libro y la lectura. Y en este caso es nuestra forma de vincularnos con la comunidad, es hacer esta apertura en estas temáticas, donde por supuesto nuestros mayores beneficiados son nuestros 25 mil estudiantes, pero muchas veces también sus familias, sus hermanos, sus primos, que aprovechan la oportunidad y también se benefician de estas actividades. ¿Y qué han dicho los estudiantes? Están felices, felices con el desorden en la Biblioteca Central. Qué buena, hay instancias que buscan obviamente vincular, pero también acercar un poquito, no solo el tema de la historieta y el fomento de la lectura, sino que también la universidad a la gente. Ahí también es otro punto importante. Bueno, efectivamente, se genera un tema bien especial. Muchos alumnos, que hoy día es papá y que ya no tienen una relación directa con la institución, han vuelto a revisar los espacios, muchos más son activos lectores y por lo tanto están a los hijos involucrándolos en esta temática. Y los estudiantes, bueno, nosotros mantenemos los espacios de estudio. Entonces también se mezcla esta actividad con que los estudiantes estén preparando sus certámenes, sus trabajos y también hacen su break, dan su vuelta y aprovechan también de participar. Esa es una buena instancia ahí para despejar la mente, sobre todo cuando está ahí obviamente la atención fija en lo que se va a venir próximamente. Entonces hay también una buena instancia para distender la rutina cotidiana de la vida académica. Directora, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, y con esta invitación hecha para que vaya a disfrutar, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de nuestro Noticiero Central. Debe un noticia central.